¡Suscríbete al canal! Buscando el segundo punto del equipo de los contendientes. ¡Aquí está el Vaquero! Líder en porcentajes de victorias. Absoluto en el equipo de los contendientes. Contra la velocidad de Erika Alejandro Showtime. Trocando la primera, ¡Dufando! Únase a la conversación. Estamos en todas las redes sociales como ArrobaXastron Estados Unidos. Puede utilizar el hashtag Exastron, E-E-U-U. Hashtag Team Famosos y Hashtag Team Contendientes. ¿Qué equipo se va a llevar la fortaleza el día de hoy? ¡Eh! ¡Eh! ¡Dale, dale, dale! Ambos tuvieron problemas en la plataforma inestable con los maniquís. Escuchábamos las indicaciones del brujo Rafael Soriano para el Vaquero Kelvin, no es rentería, que se tuvo que regresar. Dale, 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 dale. Va, 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 va. Venga, venga, venga. Eso, agarra ahí ritmo, agarra ahí ritmo. Ahora están parejos con las bolsas de basura. Colocándolas en el contenedor, le queda una bolsa a cada uno. ¡Ya la colocan! La tapa y a toda velocidad, al área de la puntería. Ya llega Showtime, ya llega el Vaquero. ¡Venga, venga! Que busca descontar en el marcador para el equipo de los contendientes. Una para el Vaquero. Dos aros para el Vaquero. ¡Un paso atrás, Show! ¡Ahí es! ¡Un paso atrás igual! ¡Venga, venga, ahí estás, ahí estás! Sigue lanzando, Erika Alejandro, buscando el primer aro. ¡Lanza el Vaquero! ¡Le queda uno al Vaquero! ¡Uno para Erika Alejandro! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Dos para Showtime! ¡Dale, dale, dale! Sigue buscando el tercero Showtime. Estuvo cerca con ese disparo, estuvo también cerca con ese. ¡Bien el Vaquero! ¡Falla! ¡Le queda uno a Showtime! ¡Le queda uno al Vaquero! ¡Parejos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está para cualquiera! ¡Regresan al área de la puntería! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Lanza Showtime! ¡Lanza el Vaquero! ¡Y ahora el Vaquero lo puede liquidar con los sacos de arena! ¡Con confianza! ¡Con confianza! ¡Buscando el segundo punto de los contendientes! ¡Aquí viene el Vaquero! ¡Derriba el Vaquero! ¡Y pone el segundo punto para el equipo de los contendientes! ¡Tres a dos! ¡Hace la llamada! ¡Aquiere el sombrero! ¡Victoria del Vaquero! ¡Poniendo el segundo punto para el equipo azul! ¡Y el tiempo del Vaquero! ¡2'57! Bueno, tira puro muñeca. ¡Para hombre! ¡Es muñeca! ¡No es de acuerdo! ¡No, vale! Yo tiro con el brazo. ¡Por confesar de tirar muñeca! Kelvin, felicidades por la victoria número 100 para ti aquí en Exatron Estados Unidos. Eres el que más victorias tiene. Quiero que me digas cómo te sientes de lograr. Eres el primero que lo logra. ¡Wow, Chelly! Antes que nada quiero darle la gloria y honra a mi Padre Dios. Creo que sin él no fuera posible. Estoy muy feliz, estoy muy feliz. Creo que siempre te lo menciono de que me gusta estar acá. Lo disfruto al máximo. Y esta victoria número 100 creo que es en equipo. La verdad que todo eso lo entrego y se lo debo a mi equipo que siempre me están empujando. Siempre me exigen más. Y que dale, tú puedes, tú puedes. Y nada, a mi familia que está detrás de todo esto. Dedícaselas, por favor. A todos los fans que están detrás de la televisión, apoyando al equipo contendientes. La verdad que se sienten todas las buenas vibras. A toda mi familia que está en Buenavista, Río Durango, les mando un fuerte abrazo, un beso. Siento todo ese cariño hasta acá. Y nada, no quepo de la emoción. La verdad que se siente, es algo maravilloso y no sé. Se nota, se nota tu emoción. Felicidades por esas 100 victorias hasta el momento, porque yo sé que todavía quedan muchísimas más. Pantan muchas. La pizarra está 3 a 2 a favor de los famosos. Vamos con la última carrera que va a cerrar esta primera ronda para Gementos. La pizarra está 3 a 2 a 3 a 2 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a